Al mirar hoy hacia atrás y mi vida a repasar De una cosa puedo estar bien seguro Nunca solo estuve yo Siempre su amor me acompañó Siempre su mano me protegió Al mirar hoy hacia atrás y mil pruebas recordar De una cosa puedo estar bien seguro Todo fue para mi bien Para aprender que solo no estoy Que ha compartido mi soledad Y aunque a veces no lo pueda sentir Yo siempre sabré que está junto a mí Que solo no estoy Que a mi lado está muy cerca de mí Y aunque a veces estando solo Sin haber nadie más pretenda llorar Yo quiero saber que está junto a mí Y que solo no estoy Al mirar hoy hacia atrás Y mis lágrimas limpiar De una cosa puedo estar bien seguro De que aún me falta más Por aprender Y por recorrer Y por recorrer Y aunque a veces no lo pueda sentir Yo siempre sabré Yo siempre sabré Que está junto a mí Que solo no estoy Y que a mi lado está Muy cerca de mí Y aunque a veces Estando solo Estando solo Sin haber nadie más Pretenda llorar Yo quiero saber Que está junto a mí Y que solo no estoy Yo quiero saber Que estás junto a mí Y que solo no estoy Lo que está junto a mí Y que solo no estoy Y que solo no estoy Lo que está junto a mí